El análisis en la línea Adolfo Pons de la Garza para platicar con Fito sobre cómo está viendo las cosas en Guanajuato, momentos delicados de la entidad después de la elección. Fito, buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautas que nos hacen el favor de atender este espacio informativo. Bueno, hace rato que platicábamos sobre tu tema, del día de hoy te decía, bueno, pues el asesinato de un alcalde electo parecía una de las cuestiones más delicadas de lo ocurrido en Guanajuato en estos días, pero nos enteramos de que hoy además aparece un periodista asesinado en Comunfort, el primero en Guanajuato en mucho tiempo, desde que yo recuerde, y nos sumamos a la lista de entidades donde los comunicadores están sufriendo atentados contra su vida, Fito. Bueno, todo esto reuniéndolo para lo que nos piensas comentar y compartir en este comentario. Son dos hechos inéditos que le tocan, electorales, que le tocan vivir al gobernador, que no teníamos registro de ninguno de ellos. Muy grave fue el caso de la agresión de la periodista Silva y en Silao cuando el alcalde, que todos saben que el alcalde es quien lo origina, pero hasta ahí pasó, ¿no? Una agresión y hubo eco a nivel internacional y una serie de repercusiones. Pero ahora suceden dos hechos inéditos en el Estado. Uno es, aunque el gobernador haya dicho y no lo quiera ver como político, porque lo declaró así que no era político electoral, entonces sí tenemos que separarlo. No, electoral no lo es, pero político sí lo es. Desde luego, sí, sí, así lo comentamos desde ese mismo momento cuando escuchamos lo que dijo el gobernador, que parecía un poco confundido en los términos, ¿no? Así es. O sea, él no puede desclasificarlo como un acontecimiento o un asesinato político, político, porque es verdad, no es una venganza de un partido hacia otro o con tintes de desestabilizar, pero sí es cierto que es un alcalde ya electo y que nunca había sucedido y que ya si fue por razones hechas que hablan de que pudo haber sido alguna extorsión o que pueda ser lo que sea, bueno, es muy condenable porque entonces imagínate a qué nivel se está manejando la delincuencia organizada para asesinar a un alcalde electo. Sí es político porque afecta la situación política de un municipio o el Estado, es político porque nunca se había dado, es político porque al final de cuentas hay situaciones de negociación entre los partidos políticos y las fuerzas que confluyen en el municipio y sí es político porque está involucrada un aspecto de la sociedad que está representada en el alcalde. Sí es un evento político. Bueno, definitivamente, por lo pronto obliga a designar un alcalde interino, causa una conmoción terrible. Bueno, me llama mucho la atención la ausencia, por ejemplo, de personajes políticos fuera de la directiva del Partido Verde en las exequias de Rogelio Sánchez Galán. Ese es otro punto que yo también lo traía ahí en el tintero. No podemos desligarnos. Para no hacerlo político, decidieron, quizá, esa fue la justificación, me atrevo a ponerla sobre la mesa, desconozco cuáles fueron las razones, a no apersonarse en las exequias del alcalde. Ni ningún dirigente del partido, ni aprovechando esta lastimosa y cínica desvergonzada gira de la indominia que está haciendo Santiago por la parte del PRI, ni siquiera pudo haber ido al municipio. No fueron los dirigentes del PRD, no fueron los dirigentes del PAN, no fueron el secretario de gobierno. Una gran falta de solidaridad entre la clase política, ¿no? ...de haber estado, para entonces, y unificados, condenar un hecho que le puede afectar a cualquiera. Y estamos diciéndoles, señores, tenemos que estar unidos ante un hecho inédito en el Estado desde la perspectiva política. Todos lo condenan desde la perspectiva personal, con las condolencias, pues quiero suponer que sean las mínimas políticamente correctas, pero no en un acto de unión, de fuerza y de criticar el acontecimiento y demostrar que hay solidaridad política ante un acontecimiento. Y una respuesta, ¿no?, frente a la amenaza, una amenaza que puede ser de crimen organizado, que puede ser de, incluso de delincuentes con objetivos políticos. Digo, es un crimen y lo efectuaron delincuentes, es un asesinato. Y el Estado no puede estar inerme ante eso y replegarse, como si fuera un hecho fortuito, ¿no?, un hecho de la naturaleza, un accidente. Me parece muy lamentable que no hay una respuesta política ante esto. Yo lo que no entiendo es… Digo, no lo mataron en un pleito de cantina, no lo atropellaron, fueron por él, sabían a qué iban. A qué iban y sabían quién era, y sabían que había ganado una elección, porque ya había sucedido, ya tenía su constancia, ya sabían que era el alcalde electo y ni siquiera eso los frenó. O sea, fueron y no nomás a él, agarraron y mataron a su chofer y a la gente que era su, ahora sí que, de servicio de asistencia personal, también los ejecutaron, ¿no? O sea, no lo jugaron… Mira, tenemos una constante, hay una cuestión que permanentemente aparece, una criminalización de las víctimas. Pasa mucho con los jóvenes, con los ejecutados, matan a alguien y un policía te dice, bueno, pues quién sabe en qué andaría, ¿no? Hay una criminalización de las víctimas, una criminalización de los jóvenes, vamos a llegar también a una criminalización de los políticos, decir, bueno, pues quién sabe en qué andaría, por eso lo mataron. Bueno, entonces, ¿por qué fue candidato? ¿Por qué ninguno de sus contendientes lo dijo? ¿Por qué ningún partido político lo investigó? ¿Ante qué estamos, no? Esa es una parte muy interesante, que deben de preguntar nada más quienes están desde la perspectiva de difundir y analizar, sino desde la perspectiva de los gobernantes y de los políticos en sí. Por eso es a lo que yo me refería, que sí es un hecho político, lo sustenta el hecho. Entonces, ¿qué respuestas le vamos a dar nosotros a dos? Uno, al crimen y dos, al acontecimiento, en per se, desde la perspectiva política. Y ahí yo me atrevo a compararlo. O sea, ve la respuesta, el presidente de los Estados Unidos va a un servicio funerario de unas personas ejecutadas en Virginia, en Charleston, ¿sí? Porque a un chaco se le ocurrió entrar, disparar y matar a nueve personas para iniciar una guerra racial. Bueno, tenemos el ejemplo de la sociedad española, cuando los atentados de la ETA y cuando todos los partidos políticos lograron sobreponerse a sus diferencias y llevar a cabo grandes movilizaciones de repudio. Ahí no había otra cosa, no había un reclamo, no había un repudio a la violencia en la política, ¿no? Exactamente. Entonces, hay varios ejemplos en otros países, ¿no? Nosotros que nos estamos acostumbrando ya, ah, bueno, pues ya fue el primero, mira, no nos había tocado, pues ya nos tocó. ¿Sabes qué resulta también lamentable, Fito? Que ni siquiera se comuniquen entre sí los dirigentes políticos. No se ha... Yo he estado preguntando y no ha habido llamadas entre Miguel Márquez, el secretario de Gobierno, la dirigencia del Verde, la dirigencia del PRI, la dirigencia del PAN, de sentarse a tomarse un café y decir, a ver, ¿ante qué estamos? ¿Cuáles son los riesgos de esta situación? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud vamos a tomar? O sea, una serie de cosas. Ahora se le presenta otro, el hecho del periodista, ¿no? El primer periodista, o sea, ¿qué va a suceder? Sí, un periodista de un semanario local en Comfort, es un comunicador, así empezaron en Veracruz y las cosas están muy graves en ese estado. México, hay que recordar, es uno de los países más peligrosos para la práctica del periodismo al nivel de estados en guerra como Irak. Pero en Guanajuato no nos había tocado, la versión esta de las autoridades de que aquí no pasan esas cosas, ahora se cae también, ¿no? Sí, de las dos profesiones más riesgosas que hay en México actualmente, es el ser político y el periodista, ¿eh? Y no nos había tocado. Más que el periodista no trae guaruras y los políticos, sí. Hay mucha gran diferencia, ¿no? Pero bueno, ahí es donde están y las situaciones. Ahora, las condiciones políticas en general, no podemos pedirle peras a LOL. Tú ya tocaste de refilón un tema importante, dices, no se comunican entre sí, unos andan por un lado, otros andan por otro lado. Y efectivamente lo vemos, ¿no? Los presidentes de los partidos grandes están ellos luchando sus propias guerras, están en sus propios, amarrando a sus propios demonios que se les soltaron. Como el PRI, ¿no? En este momento. Como el PRI en este momento. Es decir, difícil que se comuniquen entre partidos si ni en cada uno de los partidos se comunican los integrantes de ese partido. Yo quiero preguntarle al presidente del PRI si se comunica con su secretaria general, ¿no? O sea, nada más ahí. Ya no entremos con los demás, ¿no? ¿Cómo ves la situación de Santiago García? Ayer Miguel Ángel Chico se sumó al coro de voces que dicen que no puede seguir al frente del partido después de lo que pasó en la elección. Y mira, fíjate que interesante, ¿no? Porque aparte de todo, pide una disculpa pública diciendo, señores, yo me equivoqué. O sea, sí lo apoyé, que llegara. Pero después de ahí ya me desconoció y ahora sí que no sabía cómo iba a reaccionar y qué iba a hacer. Y ahora sí que discúlpenme, me equivoqué. Entonces, por una parte, valiente Miguel Ángel al hacer eso. Por la otra, te pone ya sobre la tabla y dice, señores, pues no podemos seguir de esta manera, hay que hacer y se requiere un cambio. Francisco Arroyo Vieira, otra persona que también hace rato, igual pone vía redes sociales varios mensajes y dice, señores, esto es un fracaso, ¿no? Pero los puso hace tiempo y ya no los ha repetido. Recuerda que se reunieron, se reunieron Santiago García López y Francisco Arroyo. Y después de eso ya ha bajado mucho el nivel de la crítica de Arroyo. Pues sí, ha bajado, pero de todos modos no quiere decir que hoy no hayan puesto dos, un par de tuits muy… ¿Los puso hoy? Sí, hoy. Ah, muy bien. Hoy muy interesantes, ¿no? También sobre el respecto, ¿no? Entonces, diciendo, hablando de lo que es un fracaso, ¿no? La elección y de la gira, condenando la gira a la que están, ahora sí que están en medio de ella el delegado y el presidente del PRI pretendiendo la base de la cara o explicar lo que ellos creen que no sucedió, ¿no? Muy bien. Bueno, Fito, seguiremos atentos. Esto seguirá dando mucho de qué hablar. Los temas que tocamos hoy, la violencia que tiene nuevos episodios inéditos y también el tema de la crisis en los partidos. Ahorita el PRI, en unas semanas más se sumará el PAN. Sí, esa viene. Esa es una catada, viene y no debe tardar en empezar a agitarse las aguas, ¿no? Por la reelección. Lo platicamos en próximos días, ¿te parece? Con mucho gusto. Muchas gracias. Buen fin de semana. Como siempre, muy amable por tus comentarios. Te leemos en Zona Franca. Claro. Un gusto. Hasta luego.